En la novela oficial de Kakashi Redzen se detalla que después del cuarto conflicto ninja, el sexto Hokage desarrolló nuevos jutsus para compensar la falta del Sharingan y aprovechar de mejor manera sus reservas de chakra. Sin embargo, para inventar nuevas técnicas se apoyó en científicos. De esta manera, creó jutsus nuevos y mejoró algunos que ya tenía. Por ejemplo, gracias a la ayuda de la ciencia, entendió cómo se crea el vidrio con minerales de la tierra y puede hacer que su jutsu, estilo de tierra-muro de tierra, sea mucho más resistente a ataques de elemento rayo al crear una barrera de vidrio semejante a los cristales que Guren creaba con el elemento cristal. Cuando Kakashi anunció que su gobierno trabajaría en conjunto con científicos para mejorar la eficacia de los ninjas en batalla, se ganó muchas críticas porque había personas aferradas a las tradiciones antiguas. Sin embargo, a él no le importó ya que apoyándose de la tecnología haría un mundo más seguro para todos. Tema del poder y las nuevas técnicas de Kakashi, en la novela afirman que ahora Kakashi es más fuerte que cuando tenía el Sharingan, ya que entrenó mucho y tiene más poder en sus jutsus al no tener una fuente tan desgastante como lo es el Sharingan. De hecho, las reservas del sexto Hokage son tales que pudo mantener durante casi dos días un muro de tierra de aproximadamente 50 metros para proteger a una aldea que estaba siendo atacada con jutsus y cañones. Otro dato interesante que revela la novela es que Kakashi suele usar el jutsu de transformación para aparentar tener el Sharingan y espantar a sus oponentes. Verán, tras haber perdido el Sharingan, muchos ninjas llegaron a la conclusión de que Kakashi ya no era un rival de temer, por lo que lo hacían menos a tal punto de pensar que podrían derrotarlo en batalla. Entonces, Kakashi se aprovechaba de esto y constantemente usaba el jutsu de transformación para aparentar tener el Sharingan y ganar los combates sin siquiera luchar, ya que sus oponentes se rendían al ver que aún tenía el Sharingan. Ahora hablaré de la novela oficial de Kakashi Redzen que, por cierto, a finales de este año adaptarán a formato manga la novela de Sasuke Redzen, que es su secuela, así que seguro que mínimo veremos algunas escenas de la novela de Kakashi. Miren, esta novela salió hace un par de años y trata de un viaje que Kakashi hace a un país llamado Redaku, para investigar cosas sobre el sabio de los seis caminos ya que Naruto contrajo una misteriosa enfermedad que le incapacita de usar chakra, debido a una disfunción en su sistema por haber sido el Jinchuriki de Kurama por mucho tiempo. Si no tratan a Naruto a tiempo, dejará de ser un shinobi al no poder moldear chakra nunca más. La poca información que tenían sobre esa enfermedad era que el sabio de los seis caminos también la tuvo, y la curó en un viaje que hizo a un país llamado Redaku, así que Kakashi se apunta y va para ese lugar. En total, le tomó 20 días llegar ya que Redaku se encuentra en otro continente. Así es, en esta novela vuelven a recalcar el hecho de que existen varios continentes, continentes a los que incluso Hagoromo fue a visitar. Como en su viaje a Redaku, el sabio de los seis caminos vio que la gente tenía problemas con el agua, usó el jutsu creación de todas las cosas y creó un bastón mágico llamado Shuigu. Esta herramienta provoca lluvias al ser agitada. El Shuigu fue pasado de generación en generación en el Palacio Real. Sin embargo, cuando el último rey falleció, el primer ministro se acercó a la heredera y la estuvo manipulando, haciéndole creer que ella no tenía las habilidades necesarias para usar el bastón, así que dejó de usarlo y llegó la sequía. Entonces, cuando Kakashi llegó, había una gran hambruna por falta de agua. Aprovechándose de la situación, el ministro convenció a la reina de invadir al País de Fuego para arrebatarle sus recursos. Para ello, el ministro había contratado a 50 ninjas renegados que los ayudarían. Entre esos renegados, había shinobis de Rango Jounin e incluso había un ex ninja de Konoha que fue desterrado por Kakashi al enterarse de que le estaba robando cosas durante misiones. El ministro creía que podría sorprender al País del Fuego y ganarles ya que tenían más de una década sin luchar. Como su misión principal era obtener información, se infiltró en el Palacio Real y encontró el libro que estaba buscando sobre Hagoromo. Se trataba de un manuscrito que detallaba la estancia del Sabio de los Seis Caminos en esa zona. Desafortunadamente, solo la portada del manuscrito estaba escrita en lenguaje moderno. El resto estaba en una lengua antigua de la zona. Aunque no podía leer nada, sabía que Shikamaru se las ingeniaría para descifrar el libro y ayudar a Naruto. Así que lo envió con una halcón a Konoha mientras él arreglaba las cosas en Redaku. Su siguiente movimiento fue luchar contra los 50 shinobis renegados, pero antes tuvo que levantar un muro de tierra de varios metros de altura para proteger a una aldea que estaba siendo acechada por el ministro y los ninjas. Kakashi mantuvo esa barrera de elemento tierra durante dos días para que los aldeanos pudieran escapar. Durante ese lapso tuvo que resistir los ataques de los ninjas y las balas de los cañones que el ministro llevaba. Aquí lo interesante fue que cuando uno de esos shinobis trató de derrumbar el muro usando jutsus de elemento rayo, Kakashi creó una barrera de cristal para impedirlo. Voy a leer la escena para que tengan todos los detalles del increíble jutsu del sexto hokage. Dice así. Tras haber perdido el Sharingan y el Raikiri, Kakashi estuvo entrenando constantemente. De esta manera obtuvo muchas técnicas nuevas. Además, su chakra había crecido exponencialmente. Aún así, mantener un muro de tierra lo suficientemente grande como para rodear un pueblo entero y lo suficientemente fuerte como para resistir los ataques de los cañones fue total y absolutamente agotador. Queriendo sacar provecho del gran consumo que representa un jutsu de esta magnitud, un ninja en el exterior lanzó una técnica de elemento rayo. El trueno creado rugió y golpeó la pared a la velocidad de la luz. El shinobi sin duda pensó que la pared de tierra se derrumbaría en polvo al instante. Sin embargo, fue todo lo contrario. ¿Qué? No puede ser. El shinobi que había lanzado el ataque relámpago miró fijamente la pared de barro incrédulo. En el instante en que la carga eléctrica alcanzó la pared, fue absorbida por la tierra y desapareció. El lugar donde debería haber conectado su ataque era transparente como el cristal. Y era solo ese punto, casi como si el material hubiera cambiado instantáneamente de tierra a vidrio. Mientras el shinobi parpadeaba sorprendido, el área transparente se desvaneció y se convirtió en tierra una vez más. ¿Qué fue eso? Dijo uno de los ninjas. Debe ser algún tipo de genjutsu. Resopló un shinobi a cargo. No hay necesidad de preocuparse. Se necesita una enorme cantidad de chakra para mantener una pared de tierra como esta, así que no durará mucho. El hombre que dijo esto había sido una vez un ninja de la Nación del Fuego. Había servido durante la era del sexto Hokage. Cuando los ninjas comenzaron a trabajar con científicos para perfeccionar las técnicas. En ese mundo, ciertos científicos se las había arreglado para poder defenderse de una técnica de elemento rayo usando elemento tierra. En teoría, era imposible que una técnica de tierra pudiera defenderse de un jutsu de elemento rayo, pero ese científico lo hizo posible. Se trata de un jutsu que transforma parte de la pared de barro en vidrio. La tierra generalmente incluía muchas de las materias primas para elaborar el vidrio. Si un ninja reuniera todos esos elementos de vidrio en un solo lugar y reorganizara la estructura atómica, hipotéticamente la pared de barro podría convertirse en vidrio en esa área. Y debido a que el vidrio era un aislante que no permitía que la electricidad pasara a través de él, la parte que era vidrio en teoría anularía un ataque de rayo. A este jutsu se le había dado el nombre de estilo de tierra, heroica técnica de elemento tierra. A una persona promedio le llevaría años a entrenarse para aumentar la pureza de los elementos de vidrio en un lugar de la tierra, pero Kakashi era un genio con la velocidad y precisión necesarias. En resumen, era un jutsu que pocos ninjas podrían aprender. Como Hokage, Kakashi fue la figura principal en el rápido desarrollo de la nación del fuego y de la construcción de la paz a nivel mundial. Era una persona muy importante. Después de durar con el muro de tierra casi dos días, Kakashi deshizo la técnica una vez que los civiles evacuaron y luchó contra los 50 shinobis a pesar de que había usado mucho chakra en la barrera. Pese a estar agotado y en clara desventaja numérica, Kakashi derrotó a los 50 younin renegados, incluido el ninja que él mismo desterró de la aldea. Al saber que estaban perdiendo, el primer ministro tomó el Shuigu y empezó a usarlo para crear poderosas corrientes y aplastar a todos. Kakashi contrarrestó las corrientes acuáticas con poderosos jutsus de elemento fuego. Sí, aunque el sexto Hokage estaba sin mucho chakra, era capaz de crear poderosos jutsus de elemento fuego. Al final de todo el tumulto, Kakashi derrotó al ministro y ayudó a la restauración del trono, regresando así a Konoha. Más adelante hablaré de Sasuke Redsden, que es la continuación de esta novela y que habla más a fondo sobre la enfermedad que tiene Naruto. Si se preguntan cuándo sacarán el manga de esta novela, pues hace un año dijeron que a finales del 2022, así que ya estamos cerca de ver a Sakura y a Sasuke juntos. Si el video les ha gustado, me ayudan mucho dejando un me gusta o un comentario. Hasta la próxima.